Hola, esto es Belleza Natural con Luli. Hoy les vengo a hablar de unas hojas que posiblemente desechan a la basura y no deben hacerlo porque son buenísimas para la salud y belleza. Lo extraordinario de las hojas de aguacate es que no solo sirven para que crezca el cabello, sino que lo ayudan a mantenerlo negro o oscuro en caso de cabellos naturales. Sin embargo, si no se aclara bien puede hacer el efecto contrario, puede provocar una decoloración temporal del cuero cabelludo. Y se preguntarán cuáles son los beneficios de la hoja de aguacate en el cabello. Pues gente, sepan que la hoja de aguacate tiene un alto contenido de vitamina C y es considerada un excelente antioxidante, por lo que estimula el flujo sanguíneo del cuero cabelludo logrando que el cabello crezca de manera significativa y que se evite la caída del cabello. ¿Cómo se prepara la hoja de aguacate para el cabello? Para hacer crecer el cabello con estas mágicas y poderosas hojas solamente tienen que lavar perfectamente las hojas de aguacate y agregarlas a una olla con agua para infusionarlas por 10 minutos. En muchos supermercados venden los aguacates o paltas ya sin hojas, pero si van a fruterías es posible que lo encuentren con sus hojas y tallos. Y no solo sirve para el cabello, no crean, sino que tomar infusión de hoja de aguacate tiene varias propiedades asociadas como antioxidante, digestivo, analgésico frente a los dolores menstruales, alivia la tos y la acidez estomacal. También se relaciona con la eliminación de glucosa de la sangre, por lo que se recomienda para personas con diabetes. Y ayuda a adelgazar, como ven todos son bondades. Una vez hervido, ya solo colaremos el líquido que quedará verdoso. Finalmente lo pueden potenciar con unas 5 gotas de su aceite esencial favorito. Yo en este caso le pondré aceite esencial de lavanda. El aceite esencial de lavanda es el más básico de todos en aromaterapia, porque tiene un olor muy suave y limpio. Se le atribuyen propiedades relajantes y calmantes, y es un buen aliado a la hora de relajarse y dormir mejor. También tiene propiedades antibacteriales y antimicóticas. ¿Y qué nos hace la lavanda en el cabello? Pues nos va a combatir la caída y estimular el crecimiento. Cuando masajeamos el cuero cabelludo con aceite de lavanda, se reactiva la circulación sanguínea y se estimula la raíz del cabello, lo cual permite destapar todos los poros y hacer que el cabello crezca más rápidamente y saludable. Lo usaremos como tónico final después del lavado. Y lo podemos dejar actuar hasta la siguiente lavada en el cabello, aprovechando para masajear de tanto en tanto las raíces. Y eso es todo por hoy. Espero que les encante. Suscríbanse a Belleza Natural con Luli, comenten, compartan y consigan la belleza de la naturaleza.